¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Perfecto. José Ángel. Muchísimas gracias. Y bueno. Eh. Para empezar a finalizar esta. Esta sesión. Quiero. Ceder la palabra a Juan Alfonso, Matías Pérez. Que. Bueno. Él fue. Eh. Exolímpico. Reciente. Del. proceso pasado. pues tiene algunas palabras y algún mensaje que quiere decirles. Entonces, adelante Juan. Bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí han llegado después de un año que han recorrido. Que a veces quizás es complicado dimensionar. Realmente, o sea, tomar perspectiva de cuánto en el que están. México es un país que tiene más de 100 mil dólares. Estas son por una parte de los 600 mil dólares. Muchos problemas que ustedes han subido en el pasado. Han llegado. A veces quizás no. Están en una parte de un taxi muy rindo. Un camino muy largo. Hay muchos pasos para llegar. El camino que sigue también es muy largo. ¿No? en un mismo 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 Muchas historias, muchas experiencias y muchos esfuerzos. Muchas gracias. Tengo muchos otros temas de la comunidad. Quizás no están participando. He tenido dos, pero no es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por estas palabras. Y, pues bueno, como bien él dice, aprovechen esta oportunidad. La verdad es que más allá del tema de preparar la delegación para el internacional, que si bien ese es el objetivo principal, también este proceso pues le sirve a ustedes para prepararse. Y, pues, depende totalmente de ustedes qué tanto puede impactar en su vida. Entonces, pues los animo a que aprovechen estas herramientas, aprovechen el disco, aprovechen que aquí están ex olímpicos, ex mundialistas y pues den todo de ustedes y participen en esta competencia para que logren el objetivo, sea cual sea el que ustedes tengan de manera personal. Y bueno, para ir finalizando, también César les va a dirigir unas palabras más. Adelante, César. Gracias. 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 Si cualquier duda, por favor háganosla llegar, ya sea a través del grupo de WhatsApp, a través de Discord, directamente a nuestros chats como ustedes gusten y pues bueno, mucho éxito, mucha suerte y que sean pro del talento de informática de nuestro país y que nos vaya muy bien en esta IOI 2024. Un abrazo a todos y que tengan un excelente domingo. Bye.